bueno hoy especial de jugar roblox tipo de san valentín así que este me supongo está bien para empezar como le ponemos así le ponemos no 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 Gracias por ver el video. Ah, a ver. 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 ¿Cómo se ataca acá? ¿Cómo se ataca? Ah, sí. ¿Cómo se va a cosechar algo? Ah, no. Bueno, gente. Ah, planta de manzana. Ah, porque primero tengo que comprar cosas. A ver. Acá me supongo que tienen, obviamente, de granja. O sea. Ah. Ah. ¿Entonces cómo? Ah, ya me di cuenta. Ah, ya. Ah. Necesito justamente el de manzana, aquel que me deja. Ah. Money necesito. ¿Cómo se consigue? Bueno, eso lo hacemos para el último, entonces. Eso, entonces, se hace después. Ah, creció. A ver. A ver, ahora necesito al otro. No, para, ahora necesito al otro. ¿Cómo se hace? Para, para, para. Acá mis dragones. Le voy a darle algo de cumbia. Ahí va. Ahí va. Ah. Bueno, vamos a hacer la primera misión, que es encontrar, eh, los nidos, entonces. Sí. Hola, seré. Bienvenido al stream. Faja. Tranquilo, animal. Uy, uy, uy. Creo que hay uno. Está, la primera misión, encontrar. Los nidos. Encontrar los nidos ya lo hicimos. A ver, a ver. El tema de hacerlo bien. Uy. El más difícil vine a buscar. Ahí va, vamos. Primera misión hecha. ¿Qué es esto? ¿Por qué me pone...? Ah. Vamos. Vamos a... Uf. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Vamos a eclosionar... A nuestro pequeño... Dinosaur... Drabón, digo. Iba a decir dinosaurio, ¿viste? Nada, ¿qué? Nada. A ver, a ver... A ver, a ver... Incubar... Ahora es que nos veo por el dragón, viste. Ahí está. Bueno, hay que esperar. A ver cuánto salió. Ah, no puedo. No. Bueno, otro hecho. Bueno, dos hechos. Uy. Tanto. Tanto dinero, viste. Y gané. Así de una, pa. Ya. Tanto. Sin casi hacer nada. Así de una. A ver. Sin hacer mucha cosa, viste. Hacer dos misiones. Pim, pum, pan y ya está. Nuevo. Nuevo mundo descubierto. Ok. Vamos a terminar primero. La última misión diaria. O lo que sea. O no sé qué. Y ya está. Uy, uy, uy. Bueno, amigo. Tampoco te enojé. Creo que necesito manzanas, creo. A ver. ¿Cómo hago para? Creo que acabo de hacer el coso para plantar. Y ahora no sé cómo, viste. No, pará. Ahí está. Inventario. Manzana. No. Ahí. Acá. Plantar manzanas. Uy. Ah, sí. Igual es lo mismo, así que. Vamos a hacer. Vamos a comprar zanahorias también. Ya de paso que podemos hacerlo. 100. Y este vamos a comprar otro. Creo que con esto por ahora estamos bien, me supongo. No necesitamos mucha cosa ahora. A ver. Y... Esta línea de acá, así de zanahoria. Ya está. No. Ahí está. Ya está. Ahora hay que esperar a que se termine. Mientras tanto... se puede interactuar con el dragón. Haciendo esto nomás. Ya está. Con hacer eso ya está, basta, viste. Ya está. Más fácil tener un dragón. Ok. Curar. Curar. No, la vida está bien. Eh... A ver. Personalizar dragón. Ah, igual no tengo nada. Está. Ahora sabemos que se puede personalizar, pero no tengo nada para personalizar. A ver. O necesito al otro dragón. Con el otro dragón. Es... Ah, tengo ahí este. A ver. Ah, espera, este. Creo que lo puedo equipar y ponérmelo en el... Ah, no, no puedo. No, igual necesito este, porque este es más grande y puedo volar con él. Montar. Fua. Fua. Trenda es esta, fue, se hacen acá. Bueno, gente, vamos a probar otro, porque este es medio... No, volví al inicio, era No, pará Bueno, como es especial de San Valentín, hoy vamos a hacer San Valentín ¿A cuál hacemos de San Valentín? A ver este, vamos a probar este, total Ah, esto es No Ya empezamos bien, ok Otra vez, ok Me va a costar, me va a costar Luego vamos a pasar, no, este Juego Otra vez ¿Cómo? No No Más fácil así me parece Lo malo que creo que si te morís tenés que empezar desde el inicio, eso es lo malo No, ese no era Eh, no me saltó No ¿Cómo es posible haber hecho eso? No Bueno, ya saben, por lo menos acabo de ver que ya sé que es el derecho, me parece No No No, no llegué Bueno, esto es muy complicado No, ¿cómo puede pasar eso? Bueno Ni siquiera pasé, llegué a pasar el inicio todavía Una vez lo logré nomás Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ya sabemos cuál es entonces este A ver si llego Sí, vamos 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 Avanza Primero vamos a dejar que los otros Avanza para nosotros A ver Si fue derecha Entonces este va a ser izquierda, ¿no? Ah, pues sí A ver A ver Ahora no toca a nosotros intentar No Vamos Tau Lento 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 pero seguro Uy, uy No Ya empezamos otra vez a morir, ¿no? No Eso me pasa por ponerme la cabeza del otro Eso se llama karma No 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 puede ser que seamos tres acá Y ninguno de los tres haya podido pasar Ahora Corriste Bueno, ahora somos cuatro ¿Cómo pasó eso? Tengo un juego de uno acá Ahí está Mirá el nivel que llegamos para no poder pasar ninguno de los que estamos acá Ah, no, ¿cómo no llegué, amigo? Brother Vamos a seguir intentándolo En algún momento lo vamos a conseguir Ahora sabemos que este es derecha Ella es derechada Para ella es más fácil O él, no sé lo que No Ah, ah, no Una vez que lo consigo termino muriendo Increíble Me asusté Con la muerte Del tipo No puede estar tan difícil Se me cayó la cabeza Ahí está Siempre nos morimos en el mismo lugar Tan difícil no puede estar A ver Uy ¿Cómo? Ni me moví, pará Pará, brother Ni me moví Por Paz 4 4 5 6 8 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 22 22 23 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 28 29 30 30 30 31 30 31 31 32 32 32 33 33 Buena música, le pusieron al juego. Puedo hacer esto, miren. Ah, creo que no llego. No, no llego. Pensé que llegaba. Bueno, a volver a subir entonces. Ah. Era más fácil rodearlo. Ya empezamos otra vez a caernos. Esta vez no va a morirnos sino a caernos. Ah, esto no te mata de una. Eso te saca vida hasta morir. Ok. ¿Cómo que no me agarré? No, no, no. Estamos en la etapa 10. Ok. Ya está. Ah, sí. Era más fácil. ¿Cómo llegamos hasta allá? Ah, acá abajo. No. Ah, qué tal. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No importa gente! ¡No importa! ¡No! No, no, otra vez, ahí está, ahí está, uy, 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 ah, ahí está, uy, uy, ah, no, no, otra vez, aquí está, uy, ah, ya está, uy, ah, ya está, uy, ah, ya está, uy, ah, ya está, uy. Ok, no me hizo nada eso. Casi me muero. No. No. No, no importa gente, lo volvemos a intentar. ¿Qué es esto? No te hace nada. No. Ahí está. Ahora sí. Acá no pasó nada. Lo volvemos a intentar. Ignoren eso, nunca pasó nada. ¿Puedo ser esto? Sí. Sí. No. 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 Iba a decir que me salió cosas pero también me cayen. Uy, uy. Vamos. Acá nunca pasó nada. Uy, ahí no puedo hacer tipo spin-run. Tengo que calcular todo. Ahí está. No, me ha faltado solo uno. A ver. La tercera es la vencida. Ahí está. ¡Fua! ¡No! Otra vez me caí entre el medio de los dos. ¡Ay! ¡No! ¡No! Uy, casi me caigo Pensé que era recto, pero no había que saltar Demasiado tarde Uy, ahí está Casi me caigo otra vez No, ahí va No, ah Otra vez, no llegué ¿Cómo? ¿Y eso? Ah, porque ahí tengo que tener más cuidado todavía Cada vez que subo tengo que tener más cuidado por el tema de la gravedad No sé si es más fácil o más difícil Es un beneficio, pero también hay que tener cuidado porque si no, te caes Tener eso de tener que saltar tan alto así Es complicado Y poder correr más de lo que estaba corriendo también No sé si es más fácil Ahí no tengo ya ni que saltarme, creo Así sí tengo que seguir saltando Por lo menos no hay daño de caída Otra vez, terminé cayendo en el muro Ah, así era más fácil Y yo saltando Esto de que está un poco más rápido es medio complicado No pasa nada, no me quita mucha vida No pasa nada, no me quita mucha vida Ahí está No pasa nada, no me quita mucha vida No pasa nada, no me quita mucha vida Casi me caigo Ah, esto es así nomás Ah, lo hago así nomás No más hace mucho daño Puedo pasar así nomás como un agua Esto también Esto hago lo mismo La tercera es la vencida Esto me matará Fue así una Ué Ué no ese poco espacio es medio complicado no bueno gente no pasa nada 21 más no que pasó ahí y esto cada vez es más chico eso me saca me termino cayendo yo solito más complicado es esto yo pensé que era bastante fácil por las vibraciones y no más porque me mueve para el lado contrario ah tenía que subir igual de todas maneras no ahora tengo que volver a hacer esto ah no ah porque no tengo que subir en este no tengo que subir en este no ahí está ahí está oye felicidades has completado el juego las herramientas se proporcionan en la isla de la paz para que las disfrutes gracias por jugar este juego ya que significa mucho para nosotros los desarrolladores pero si quieres más herramientas o usuarios de rango en la tabla de clasificación no dudes en renacer las monedas se obtendrán como recompensa ok mira vos che uuuh ah me quedé sin combustible ah me quedé sin combustible uuuh 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 bueno gente bueno vamos a probar otro para ver cómo es lo mejor este a ver cómo es uuuh 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 Ville, pero primero vamos a conseguir una mascota, pasa por la tienda de mascotas dentro del juego comercial, se style para conseguir tu primera mascota, vamos, ok, vamos, igual tengo algo acá, me dio una así de una, así de una por entrar, viste, ok, si vamos, para, bueno, digamos que sí, bienvenido a Clark Café Corner, el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de algunos dulces con tus amigos, también estás buscando un nuevo barrista para ayudar con la tienda, ok, vamos a trabajar, pues, interactuar, eh, dice Bueno, ah, tenía que ponerme acá, ok, yo soy yo solo, así que, vamos a poner fácil porque no sé cómo es, así que, comenzando A ver qué quiere, a un café Quiere, ok, quiere esto Ok, dos Y esto Ok Café Con tres de azúcar, ok Es como yo, le gusta con azúcar el café Bueno, con bastante azúcar Bueno, no tanta, pero con algo Vamos a pedir ¿Qué quiero un café? ¿ allons alza a ver qué hemos acordado? Con... Un, todo con un ok 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 ¿Qué quiere? ¿Un café frío y con vainilla o qué? Ok, nivel 1. Ok, ya está. Vamos a la peluquería porque es ahora donde tenemos que ir. Ok, vamos a... Ah, esto es un auto. Pensé que era para teletransportarse. No hay teletransportarse. Acá, pero quería. ¿A dónde tenemos que ir ahora, no? A ver qué nos encontramos. A ver qué hay. Ok, vamos. Acá irá esto. Ok, ahora sí. Vamos a por un café, amiguito. Bueno, vamos a... ¿Cómo lo suelto? Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ahora es nivel 2 A ver como le quedan los cosos A eso El collar Y ya estaba en la cafetería Pero bueno Vamos a ponerle ese Vamos a soltarle al animalito Ahí va Vamos con este Ah no Pensé que iba a jugar Ok Vamos a jugar fácil Porque como somos uno No más Bueno vamos a jugar con él Así Somos dos ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dos cafecitos Bueno digo Dos 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 Ahí ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Fua, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, no es tan difícil. Igual dice duro, pero no es tan difícil. O sea, está un poco como que agitaba un poco más la onda, pero no es tan difícil. ¿Cómo que no? Ah, se ve que me equivoqué. Algo mal hice. Ahí está. Listo. Un A, ok. Bueno, me equivoqué una vez. No está tan mal tampoco. Me parece el sonito de los sim cuando vas a un restaurante o algo, ¿viste? Bien. 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 De boxeo va a empezar algo bien. Ese es un, a ver. No vendría más mal. Uno más tipo activo, ¿viste? No vendría más. Un nivel de fruit. A ver, este es Sailor Moon. No, no vendría más. No vendría más. No vendría más. No voy a poder tipo No, el tema es Vamos acá para ver Ah va Oh, wey Errores técnicos del juego Agarra este Desconectado, ok Así empezamos el juego Empezamos así, bien De chill, de todo Ok Ah, otra vez desconectado Ok No pasa nada Jugamos otro entonces Ok, a ver Vamos a TORS Ya de paso Sé que hay juegos que no son de San Valentín Pero está por lo menos un juego de Roblox Que era la idea de hoy Va a ser algo de stream No pasa nada Uy, uy, para un cacho, para, percufruaciones. Ahí está, ahí mejoró el rendimiento. Vamos a jugar de uno, de dos personas, de tres, de cuatro, ah, de cuatro nomás se puede. Ya empezamos. Ufua. 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 Ah, ahora. Ok, empezamos. Vamos. 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 Bueno, vamos a reiniciar. A ver. Sí, ya sé. Pero no reiniciaba nada. Si, para que no me deja Uff, para Vamos a iniciarlo otra vez, no pasa nada 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 Ok No pasa nada 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 No pasa nada